¿Qué esperas para escribir un libro? Yo escribí un árbol y planté un libro. ¿Y tuviste una hija? Tuve dos hijas. Me están mirando, no me puse la peluca al final. Porque iba a venir con una peluca para... Hoy está Campi, me iba a poner la peluca y Denise me dijo no, no, por favor. Y al final no. La vez pasada, ¿te acordás que salí con un... Sí, no. Pero te quiero felicitar porque lo que hiciste... Te emocionó, ¿no? La invitación de Tato. Fue maravillosa. Muy emocionante porque, bueno, yo lo vi después. No sabía. Estábamos con Oscar cenando y el televisor está muy lejos del comedor y cuando llegué al dormitorio veo en mi teléfono miles de mensajes. Prende, prende el 13, prende el 13. Ya era tarde. Y lo vi al día siguiente y me agarró mucha emoción. Me pasó algo muy extraño. Yo estoy muy acostumbrada a ver todo el material de papá. Me lo conozco bastante, bastante. Y de golpe apareció papá ahí. Y yo, viste, me agarró una angustia, lo extrañé y quería que venga a casa. Me desesperé cuando terminó porque no era el material que el conocido. Entonces no sabía que iba a seguir. Qué divina. Era muy emocionante. Quería que viniera a casa. La invitación era perfecta. Claro. Vos debiste ser un gran admirador de Tato. Lo admiraste mucho, ¿no? A mí me pasó lo que a mucha gente en el Twitter. A mí me impresionó cómo lo quieren a tu padre. Y cómo lo extrañan. La gente lo extraña. Estoy muy orgullosa de eso. Sí. Yo voy a pasar después. Lo tienen, ¿no? Donde le servían los fideos. En Canal 13 lo hice, en este canal. A mí me pasó. A mí me lo tienen más. Sí. Perdoname. Cada día que pasa. No, que me pasó que me acordé de mi papá. Sí. En ese momento. Yo estaba en el piso. Y me emocioné porque... Estabas en el piso. Bueno, el delato de mi edad, pero lo amaba yo. O sea, no era mi papá solamente. Era en mi casa, ver a tu papá los domingos era... Claro. Era como el dronche. Era tan exigente para la comida. Un día salimos con Daniel, con mi marido a comer, y tu mamá y Tato. Fuimos a su restaurante. Y no sé qué nos trajeron, que no está bien. Nos hizo levantar y nos hizo ir. Nos fuimos del restaurante. Era muy exigente. Era muy exigente en todo, papá. Sí, sí. Y se nota en el producto final del programa.